La reina Sofía vuelve al 2020, sin agenda ni convocatoria de zarzuela en medio del escándalo del año. Nadie explica por qué la emérita vuelve a quedar a la sombra de casa real. Desde hace más de una semana, la delicada situación en la que se encuentra el matrimonio de Iñaki Urdangarín, y la infanta Cristina es de lo único que se habla a nivel de prensa y entre la opinión pública, y desde casa real el silencio es sepulcral. Mientras los reyes Felipe y Leticia mantienen sobre sus hombros toda la carga institucional, a la reina Sofía no se la ve ni se la espera desde lo pronto protagonizando acto institucional alguno, ni siquiera tiene prevista ninguna cita inherente a sus actividades paralelas enlazadas a causas sociales y benéficas. Si bien la reina Sofía había ganado terreno en cuanto al trabajo institucional desde que la princesa Leonor partió hacia Gales para estudiar en el Uwuk Atlantic College, de pronto todo se detuvo. Desde finales de 2021, y con apenas una aparición con fecha del 8 de enero, llama poderosamente la atención el viraje que ha sufrido su presencia en actos protocolares. De pronto, es como si hubiéramos retornado al pandémico 2020, cuando tuvo menos de 10 apariciones. Ante esta lógica, solo cabe preguntarnos, ¿dónde se encuentra la madre del rey Felipe? Tal como hemos mencionado, la última vez que la reina Sofía participó en un evento de carácter público fue durante el concierto solidario con motivo del 75 grados aniversario de Cáritas en Madrid, tal como señaló la revista Lecturas, y que contó con la presentación especial del tenor plácido Domingo. En aquella oportunidad, la Elmerita, con su apacible presencia y dulce sonrisa iluminadora, estaba muy lejos de creer que, tan solo semanas más tarde, la estabilidad de su familia se vería seriamente comprometida. Todo hace presagiar que, como muy contadas veces en su vida, la reina Sofía ha optado por despojarse de su investidura de reina para volcarse a su faceta como madre frente a la menor de sus hijas, devastada por una traición pública. Desde el medio antes citado, se menciona que la ex-duquesa de Palma se ha reunido con su madre en Madrid, aunque algunas versiones cruzadas confirman y desmienten que haya sido en Zarzuela, pero de lo que sí se deja constancia es de la presencia de la infanta Cristina en suelo español, y que la reina Sofía se ha volcado en atenciones sobre ella para apoyarla en medio de lo que se puede considerar como el escándalo del año. Gracias por ver el video.